¿Y con quién nos va a motivar en este juez electrónico? Vamos con una basecita electrónica para entrar en calor para que toda la gente ya se reporte al ritmo de la música. En Carolina, 8 con 3 minutos y usted está metido en un taco, está tomando desayuno. ¿Con quién está? ¿Sabes? ¿Dónde anda? ¿Dónde, dónde, dónde anda? ¿Dónde está? Cuéntenos, cuéntenos. ¿En qué está? ¿Dónde anda? ¿Y por qué tan caro? Claro. Hay que verte. Y hasta ahora, ahora, se reporta, se reporta. Se reporta, se reporta a través del WhatsApp y también al 2, 2, 8, 10, 80, 10. Y si no se sabe el WhatsApp, se lo digo. Más 5, 6, 9, 6, 2. Más 5, 6, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 1, 4. A nosotros se lo olvida. A ustedes también. Se lo recordamos. Es que si lo digo en otro ritmo, se me confunde. Más 5, 6, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 1, 4. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy tomando un desayuno, junior, 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 junior. Y me voy a ir a gozar. Vengo llegando a la casa, trabajé de noche. Un abrazo para ustedes y son los mejores. ¡Ey! ¿Cachayo, no? Con todo el estilo. ¿Cuál es el ánimo de ese jueves? ¡Hola! Buenos días, chiquillos, ya los acompañantes de la casita. Primer día de trabajo, mía. Yo no voy a trabajar, pero estoy enfermo. De todos los años que voy a trabajar. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! Buenas saludes primero. ¡Cualquier ánimo! ¡Cualquier ánimo! ¡Cualquier ánimo! ¡Acabó en la mañana! ¡Me siento atrapado! ¡Atrapado en el taco! ¡Aquí tomándose un desayuno, cabre! Recién llegaba la peguita. Con frío, pero el cerdito calentando el cuerpo. ¡Cachatelo! ¡Qué frío, qué frío, señor rícute! ¡Tírate el paso pélvico! ¡El paso pélvico! ¡Dale! ¡Hola, cabre! ¿Cómo están? ¡Caminos para la peguita! ¡Peguita! Perfecto de sonido incluido. ¡Ese es el ánimo! ¡Hola! ¡Buenas, buenas, chiquillos! ¡Buenas, buenas! ¡Vente, guapén! ¡Hacia la pega! ¡Pega, pega, pega! ¡No quiero ir! ¡Pero es que gana platita! ¡Aso! ¡La pega! ¡La pega! ¡La pega! ¡La pega! ¡La pega! ¡Carolina, la más prendida! ¡Vocas chay! ¡Dos sopa y pillas y un café! ¡Dos sopa y pillas y un café! ¡Dos sopa y pillas y un café! ¡El pelo pique desayuno! ¡Buena, buena, los cabros! ¡Buena, güey, más! ¡La vida, chiquillos! ¡Mándame un saludo, por favor! ¡Alecho y gamboa! ¡Es mi nombre, cabrón! ¡Con todo el juego hoy día! ¡Dos sopa y pillas y un café! ¡Dos sopa y pillas y un café! ¡Feliz sopa y pillas y un café! ¡Feliz sopa y pillas y un amigo! ¡Ese es el Fuevenico! ¡Hurtsey! ¡Muy bien! ¡Aguenamos yo! ¡Me encanta! ¡Claro que yes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tomando, desayuno en la pega! ¡Hace frío, pero se me pasa con él! ¡Desayuno en la pega! ¡Ocho con seis! ¡Ocho con seis! ¡Me siento atrapado! ¡Y no a la peguita en los camiones de ese frío! ¡Saluda a David, a Javier y a Lenzo! ¡Los que escuchan la más prendida! ¡Cachayo! ¡Cachayo, no! ¡Jueves, electrónico! ¡Una pizza, tres panqueques! ¡Una pizza, tres panqueques! ¡Y una bebida de litro! ¡Pero amigo! ¡Van a aparecer las nutris a retarnos! ¡De nuevo! ¡Hala! ¡Qué imbécil soy! ¡Ese es una nutria! ¡Nake! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, en serio! ¡Ese es el que voy! ¡Taco, taco! ¡Ese es el que hago! ¡Taco, taco! ¡Voy a atrasar! ¡Voy a atrasar! ¡Ese es el que hago! ¡Taco, taco, taco, taco! ¡Taco, taco, taco! ¡Taco, taco! ¡Parece electrónico! ¡Thersey! ¡Casa sí, vegano! ¡Casa sí, vegano! ¡Vamos atrasados! ¡Vamos atrasados! ¡Vamos atrasados! ¡Atrasados, pero prendidos! ¡Atrasados, pero prendidos! ¡Con los cabros de la matina! ¡Con los cabros de la matina! ¡Y hoy en día! ¡Churrasco, tomate mayo! ¡Churrasco, tomate mayo! ¡Churrasco, tomate mayo! ¡Esa! ¡Esa es mi actitud! ¡El nuevo desayuno! ¡Taco, taco,自由! ¡Un café! Voy atrasado para la peguita Es la ocho y media y voy saliendo de la casita Pero no me importa porque paso igual Al carrito donde la tía Cristinita A comprarme una sopa y pillita Y un cafecito ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta gente? Me quedé dormido Y ya está la foto Media embarradita Un cafecito para todo Un cafecito para todo Un cafecito para todo La voz Vamos, vamos Esa es la actitud Es jueves Y Carolina, Carolina Y Carolina, Carolina Lo sabe Palpio como taza Sopa y pie como taza Tres bendines Cinco cubos Un yogur Uno más uno Desde San Bernardo Hasta Tudahue